Rolando Rebolleo, que es un matemático que trabaja en procesos estocásticos, y él es el que me ha introducido a esta noción de los sistemas abiertos. Así que esto es un poquito más técnico, no es matemática que yo haga, sino que es justamente lo que aparece de la interacción con esta gente, y sobre todo con Rolando. A modo de resumen, una de las cosas que habíamos planteado desde el inicio, en este ciclo de charla, era justamente pensar en que han habido dos grandes eventos, por así decir, en la historia. Uno que tiene que ver con la emergencia, estos quiebres de simetría, que dan origen a la emergencia del espacio, el tiempo, la materia y su estructura, y otro que tiene que ver con un surgimiento de lo que me gusta llamar a mí y la materia adaptativa en el B3, que es el Big Bang biótico, hace 3,5 o 4 millones de años, con miles de millones de años atrás, y que da origen a una serie de formas, y lo que hemos visto en este ciclo de charlas es preguntarnos algunas, o tratar de enunciar algunos principios que gobiernan este proceso, de esta emergencia y su unfolding, por así decirlo. Y los procesos que hemos visto tienen que ver con adaptación, dinámica adaptativa, la emergencia de ciclos, virtuoso de uso de recursos, y eventualmente las condiciones que generarían la posibilidad de la coexistencia y tener esta gran diversidad de formas que decíamos en alguna medida se ven distintas, pero son variaciones de un mismo tema, básicamente. Esta materia adaptativa que emerge, que es distinta del otro tipo de materia, y una de las características fundamentales que tiene es la capacidad de conversar y modificar su contexto y modificarse a la vez, ¿no? Entonces es un diálogo muy fluido, muy líquido, por así decirlo. Pero siempre está, esta materia adaptativa está embebida en un contexto mayor y siendo afectada, y ese vivimiento, ese contexto mayor genera fluctuaciones o la afecta de alguna manera. Por eso que no podemos analizarla como un sistema cerrado, sino que es un sistema que está abierto, abierto al mundo y abierto de una forma creativa al mundo, ¿no? Porque esa apertura implica transformación y movimiento. Entonces hay dos maneras de concebir, básicamente, lo que vamos a ver en esta charla. Esta dinámica, uno es pensando de que si este fuera mi sistema principal, por así decirlo, mi materia adaptativa está en este frasco, voy a decir que está en un sistema cerrado, lo cual significa que me voy a preocupar de lo que pasa aquí nada más, y voy a decir, todo lo demás no me importa porque no existe. O lo analizo como un sistema abierto y veo como las interacciones con el medio pueden afectar la dinámica de lo que aquí pasa. ¿Y qué interacciones son estas? Bueno, tienen que ver con presión, con temperatura, con si llega alguna otra entidad y lo mueve o no, si le pongo más comida dentro del frasco. Todas son cosas que eventualmente podrían pasar, pero que yo no sé si pasaron o no pasaron, o si están pasando o qué tan controlado lo tengo. Así que partiendo de esta base, uno puede seguir la lógica de los sistemas cerrados o los sistemas abiertos. Y vamos a ver, ejemplo, los clásicos, todas las ecuaciones que usamos en ecología, por lo general, loca, volterra, logística, etcétera, son sistemas cerrados, son deterministas, no hay ninguna conexión con, o no hay nada que pudiera generar movimiento o fluctuaciones acá. Porque la lógica, cuando me quiero hacer cargo de esto, tengo que incluir cómo el medio afecta la dinámica. De una manera bien curiosa, en términos epistemológicos también. Pero bueno, empecemos con un ejemplo clásico de la cosa más de la estocasticidad en ecología. Y yo me quiero hacer cargo de un ejemplo que es de la teoría de biografía insular, su transformación posterior en la teoría neutral, y el problema irreconciliable que eso genera. Y luego de ahí, les voy a presentar una solución que tiene que ver con pensar en el sistema como abierto. Y hasta dónde uno puede llegar con eso. Y para terminar, un... de... redes estocásticas. Pero veamos esto primero. La relación especiaria es una de las grandes regularidades que existe, ¿no? En términos de cómo se mueve o que caracteriza la materia adaptativa. Y dice que el número de especies se incrementa con el área, con una... con el área elevado a un exponente dado. Esto es tanto áreas que se incrementan dentro de un continente o una isla, como considerando el tamaño de una isla y el número de especies que tiene. Esto es bien conocido desde los tiempos de Arrinius, que a todo esto fue el hijo del otro famoso Svante Arrinius, que a todo esto fue el que demostró en el año 1896, creo, en un trabajo que manda, el impacto que tendría el doblamiento de la cantidad de CO2 en la atmósfera, que dijo que era como 4,6 grados, lo que se iba a calentar el planeta, y no anduvo tan lejos. Pero... Bueno, esta Arrinius... Bueno, y luego MacArthur de Wilson, que eventualmente le da un poco más de contexto a esto, en el contexto más de la biografía insular. Este es un gráfico que está en el paper original. Yo lo pongo porque... Si esto, para los ecólogos, es casi trivial, pero lo hemos visto tantas veces. Pero nunca está de más mirar las cosas, de repente uno siempre aprende algo, digo yo. Bueno, aquí tenemos área, número de especies, estas son aves terrestres y acuáticas en un archipiélago, esta es Nueva Guinea, número 23. Y ustedes ven que el impacto del área es tremendo, ¿no? O sea, la cantidad de varianza que explica es súper grande. Y obviamente que áreas más grandes tienen mayor cantidad de recursos, mayor energía, mayor cantidad de poblaciones pueden ser más grandes y por lo tanto se puede evitar la extinción de manera mucho más fácil que en islas pequeñas. Por lo tanto, uno tendería a pensar de que islas más grandes acumulen mayor cantidad de especies. Pero ese no es solo el cuento, porque si uno va a un archipiélago y tiene nuevamente Nueva Guinea acá y asume que esta Nueva Guinea es como la frente de toda la especie, ¿sí? Ustedes se dan cuenta de que la isla de 16 está en la curva que conecta Nueva Guinea. Esto uno puede asumir, esta es la curva de saturación. Si todas estuvieran saturadas con especies estarían sobre esta curva. Eso es lo que hace MacArthur y Wilson. De hecho, asumen eso y dicen esta es de hecho la 16, la isla más cercana. Y luego miden la desviación a esta curva, ¿sí? Y ven y la correlacionan, la desviación o a la saturación de especies la correlacionan con la distancia del pulque, que era Nueva Guinea. Y se ve que la que está más cerca, está casi en la curva de saturación, y la que está más distancia ahí, menos especies tienen en proporción a lo que debieran. Entonces, de aquí surge este modelito gráfico, ¿sí? Que uno le pregunta a los alumnos y le dice siempre, a ver, ¿qué va en el eje Y? Porque el eje Y siempre es tricky. Uno siempre se le olvida que es tasa, ¿no? Porque como se grafican dos tasas, una es inmigración, otra es la extinción, y sabemos que estas decrecen porque cada vez ya la cantidad de especies se empieza a agotar, hasta que está todo el pul aquí, y aquí tenemos la extinción de especies. Dos cosas, uno que si yo aumento el pul y tiro esta curva acá, ¿cierto? Esta curva se va a desplazar y la cantidad de especies va a aumentar. Eso lo dijo Robert Rickles, el año 1987, diciendo de que hay un efecto de la riqueza regional sobre la riqueza local. Lo que no dijo Rickles es que esto ya lo había dicho MacArthur y Wilson, ¿no? Y es obvio, no es de esto. Pero lo otro que hicieron, también hicieron MacArthur y Wilson, fue incluir en toda esta reflexión el impacto de la especiación que tampoco se le atribuye. Pero más allá de eso, este es el típico ejemplo. Podemos tener variantes de islas más lejanas, más cercanas, ¿cierto? Mientras más alejada está, va a estar la curva de inmigración, va a estar más baja, porque les va a costar más llegar. Mientras más grande sea, eventualmente la extinción va a ser más baja, porque van a haber más especies que se puedan mantener. Todo esto es curso de ecología 101. Por lo general, cuando uno presenta esta teoría se queda hasta acá y no va a la otra parte. Yo fui a la otra parte, no entendí absolutamente nada, yo creo que fue por eso que nadie va a la otra parte. Pasaron como 20 años en que revisité la otra parte y ya pude entender un poco más. Y en la otra parte, aquí hay dos predicciones de la teoría que son bastante interesantes. Una, que estos equilibrios son dinámicos, ¿cierto? El número de especies se mantiene, más o menos el mismo, pero la identidad cambia. Sí, que es un poco lo que pasa en estas islas de California, ¿no? Con las extinciones y las colonizaciones de aves. O sea, hay un equilibrio dinámico. Más o menos son como parecían las extinciones y colonizaciones. Y el otro ejemplo que hay clásico es el experimento que hizo Dan Simberloss con Neil Wilson en todas estas pequeñas islas de manglares que están ahí o estos callos que están en la parte de Florida, ¿no? Y que los desfaunaron y luego vieron cómo eventualmente recuperaban la riqueza que tenían en un principio. Entonces, eso es una evidencia bien fuerte de que hay un determinismo bastante fuerte sobre la riqueza de especies que viene dada por, en este caso, la distancia, la que estaba más lejos, siempre se quedan con menos, la que está más cerca siempre tiene más. Pero lo que les decía es que cuando uno lee el libro y ve el paper, no entra dentro del meollo del asunto. Y el meollo del asunto es que hay un modelo detrás de esto, que es un modelo de nacimiento y muerte, ¿no? Hay una cosa que se llama una ecuación maestra, ¿no? Y este modelo es este, estas son fotos del mismo libro. Es un modelo que dice cuál es la probabilidad de observar una isla con esa especie, ¿no? Y que se transforma en esta anotación, uno la puede poner en una anotación un poquito más fluida como esta, y se da cuenta de que en realidad la predicción del modelo no es que sea este punto, sino que es una distribución de probabilidad de observar esa especie. Entonces, ahí ya se empieza a poner la cosa un poco más interesante porque uno se da cuenta de que hay un modelo estocástico de esta predicción, que es este, que básicamente es lo que se llama una ecuación maestra y que dice de que depende el que yo tenga ese cieno de potencia. Y vamos a verla con una anotación un poco más friendly. Dice, ¿cómo va a cambiar esta probabilidad? Depende que si yo en el tiempo anterior S más una y se extingue una o tenía S menos una y una coloniza con una tasa lambda o ya estaba en S y no pasa nada. ¿Sí? Ese es el modelo clásico nacimiento-muerte, sumamente bien conocido en probabilidades, tiene una solución relativamente fácil y lo que resulte del modelo va a depender de la forma de las tases de mu y de lambda. Curiosamente, MacArthur y Wilson nunca resolvieron esto. Probablemente MacArthur pensaba que era trivial. Yo lo encontré resuelto el problema por que tienen un libro que se llama Proceso Estocástico en Biología y ellos dicen, ah, miren, está esta cosa de la biografía insular y vamos a tratar dos tasas, dice, supongamos que mu es proporcional a S y que lambda es proporcional a S mientras más hay más extingue, mientras más hay más colonizan y resuelven. Y luego dicen, ahora vamos a asumir que es logístico y resuelven y les sale una distribución de tipo binomial. Ahora, lo que aquí sale es, en última instancia, esto es la distribución de la riqueza. Acuérdense de la distribución de la abundancia que es lo que más conocemos en ecología que es cómo se distribuye el número de especies pero el número de individuos en las distintas especies dentro de una comunidad. Esto es cómo se distribuiría el número o la riqueza de especies en islas o comunidades separadas. O sea, si yo voy a 100 islas luego puedo hacer la distribución de esa riqueza observada el problema es que todas las islas son distintas. No hay réplica y ahí empieza el petit problema. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la historia con esto? La historia es que Havel, Steve Havel toma esta ecuación o esta lógica y la aplica no a especies en islas o en comunidades sino a individuos viviendo en una metacomunidad y hace lo que es la teoría de Neuchal. Y aquí la lógica es que para poder hacer esta teoría se llama Neuchal porque asume que todos los individuos son iguales en las tasas per cápita de nacimiento y muerte que equivaldría a decir que todas las especies son iguales en las tasas per cápita de colonización y extinción para el caso de la teoría de Neuchal. O sea, esta ya es una teoría de Neuchal. ¿Y qué es lo que asume en términos simples que hay una metacomunidad y comunidades locales? Que es parecido a asumir de que hay un gran pool de especies y hay islas a las cuales están llegando. O sea, la lógica, la estructura es la misma y define cuatro parámetros tamaño de la comunidad local, tamaño máximo de la metacomunidad, la probabilidad de que haya migración, o sea, de que alguien se muera acá y provenga de la metacomunidad, o sea, migración, y una probabilidad de especiación que es la bomba que está existiendo especies en el sistema y la solución probablemente la solución analítica más elegante que se dio a la teoría de Neuchal fue el 2003, no es la única porque después han habido varios cambios, donde se postula una ecuación maestra que es de este tipo y esto ahora es cómo cambia la probabilidad de observar cada especie con n individuos, ¿sí? Y ustedes se dan cuenta que la estructura de la ecuación es exactamente la misma en vez de especie ahora tenemos individuos, en vez de extinción tenemos muerte y en vez de colonización tenemos nacimiento, o sea, es la misma ecuación maestra. Esta ecuación es maestra que lucha en un proceso que se llama marcoviana, depende de nadie del tiempo anterior, no tiene memoria, y los tiempos de transición van así, ¿no? y son exponenciales las transiciones, ¿sí? Paso de una especie a dos especies o me voy para acá, por lo general, ¿cierto? O sumo o bajo, que esto me mueve así, pero los tiempos son exponenciales y eso es importante porque, bueno, antes que le diga eso, déjeme decirle que la solución de esto es una cosa como eso, ¿sí? Y todo depende, la ecuación cómo termina al final va a depender de la forma que tienen las tasas B y D, ¿sí? Y la forma que eligen ellos es, como hace Richard, Digny, y Goel, asumamos de que, en realidad, esta tasa de nacimiento son proporcionales o son, por así decirlo, son idénticas primero que nada y luego que son proporcionales al número de individuos. Mientras más individuos hay, más se mueren, mientras más individuos hay, más nacen también, ¿sí? Y se reemplaza esto con este supuesto y con el supuesto de neutralidad que son todos iguales en sus tasas per cápita de nacimiento y muerte y lo que se obtiene es la celebrada distribución de Fischer. ¿sí? Algo que ya se había obtenido antes, porque en el año 74 había, hubo un paper de Waterman que agarra la derivación de Fischer le dice que tiene que ver con un proceso de nacimiento y muerte. Lo que hacen ellos es que reinterpretan esto de una manera que tiene mucho más sentido biológico, yo diría. Y bueno, tiene esta ecuación y uno puede predecir la destrucción de la abundancia de especies en una comunidad, que es como esto, ¿no? Esto lo he observado y esto lo he esperado de acuerdo a la destrucción de Lock Series. Ustedes ven, estas son las polillas originales que puso en el paper, bueno, que no es solamente Fischer, sino que es Williams, Fischer y la otra persona que estaba en el Rob Hansen Survey, que no me recuerdo su nombre, Corvette. Eso. Y usted dice, una destrucción de abundancia, dice, esto es el número de especies, dice, con un individuo en esta muestra tengo 35 especies, con dos tengo cerca de 11, con tres, con cuatro, con cinco, etc. Entonces, la distribución de la abundancia y estoy trabajando en un contexto de números enteros, ¿sí? En un contexto de, que podríamos llamar discreto, las cosas o se suman o se restan, ¿no? O suben o bajan. Ahora, si esta distribución está derivada para el nivel de la metacomunidad, ¿sí? Y a riesgo de entrar mucho en detalle, pero yo creo que siempre es interesante reiterarlo. lo que, cuando Fisher deriva esta distribución, la lógica de él fue asumir, Fisher lo dice, hace algo que es maravilloso porque pone por primera vez que yo conozca en ecología, pone al sujeto, lo coloca como parte de la emergencia del patrón ecológico. en alguna medida hace algo que hacen los físicos cuánticos, ¿no? De colocar al observador como parte del fenómeno y coloca al sujeto de la siguiente manera, dice Fisher. Fisher dice, supongamos que, o como dice mi querido amigo argentino, yo tengo, Marcelo Aysén, que dice, suponete, suponete que el universo es gamma, o que la población de verdad, la distribución de la abundancia es gamma, pero yo la voy a muestrear, ¿no? ¿Y cómo la muestreo? Porque yo voy al campo, yo no muestreo toda la distribución de la abundancia, yo hago una muestra de ella, con un protocolo que va a seguir una regla de binominal negativo y él demuestra que si yo hago interactuar una gamma con una binominal, lo que tengo es Fisher, ¿no? La distribución de la serie logarítmica de Fisher. Que es muy interesante porque ahí lo que él inaugura es algo que nosotros en ecología ahora le llamamos una teoría de muestreo, sampling theory, ¿no? En vez de entender bien la lógica de que en verdad lo que hizo Fisher ahí, debiéramos hacerlo un poco más a menudo porque siempre cuando uno hace un experimento en terreno o lo que sea, uno está tomando unas decisiones, ¿no? Y está transformando el mundo. Entonces, pero bueno, salvo esa disquisición, Fisher llega a esto que es la distribución de la metacomunidad y luego lo que dice la teoría neutral, para obtener la distribución de la comunidad local, tengo que muestrear la Fisher. Entonces, es como una metateoría de muestreo porque Fisher se obtiene muestrando una cosa universal que ahora la obtengo, pero para saber la cosa más local tengo que muestrear la Fisher, ¿sí? Como medio anidado. Y, como dicen por ahí, aquí es donde se empieza a podrir la momia porque esta es la distribución local que sale. Es una cosa, no digamos, si uno de los criterios sobre para juzgar las teorías tiene que ver con su belleza, pues no digamos que le daríamos un premio a esta cosa, ¿no? Porque no se entiende mucho, ¿no? Hay una serie integral que hay adentro, una serie de estas distribuciones gama, etcétera. Entonces, hay que resolverlas numéricamente que es tu ensemble, entonces esta cosa es una distribución si puede múltiples comunidades locales y tomó el esperado. El esperado. Es una buena representación. No, es más feo todavía. Entonces, estos son los ajustes y ustedes ven que le va bien comparado con, por ejemplo, una log normal, la teoría unificada, la biodiversidad, la teoría neutral, le va bastante bien a las predicciones. Y si uno relaja o no el hecho de que, o asume que hay limitantes a la dispersión, puede incluso mejorar mucho. pero hay un pequeño problema que nos dimos cuenta con a mi amigo matemático. Y el pequeño problema es que la ecuación maestra para el número de especies de la biogeografía insular y la ecuación maestra para el número de individuos de la teoría neutral no puede ser verdad al mismo tiempo. Y el argumento es que si yo tengo un vector de abundancia ahora, estas transiciones en el número de especies dejan de ser marcovianas, porque tengo n maneras de tener una especie presente. Tengo que haya una vez un individuo de esta especie con esta otra y mi transición para darme el mismo resultado, por lo tanto, no pueden ser para dar al mismo tiempo. Pero uno esperaría de que hubiera cierta lógica en términos de poder compatibilizar lo que pasa a nivel, incluso aquí me faltó otra esfera que es la de los genes, ¿cómo se mueven los genes? Los genes se mueven empaquetados en individuos, ¿cómo se mueven los individuos dentro de las poblaciones y especies, cómo se mueven en las comunidades? Entonces, debía haber una lógica que las haga compatibles, pero la teoría neutral es incompatible con la teoría de bioexercicio insular, a pesar de que una es derivada de la otra, pero matemáticas no pueden ser verdades al mismo tiempo. El argumento este, pueden saltárselo, pero dice exactamente eso, ¿sí? que hay eventualmente se transforma en una cosa que no es marcoviana, dice, ese T, o sea, el número de especies, como cambia el número de especies en el tiempo, es una función de un proceso marcoviano, pero no es marcoviano en sí mismo. Por lo tanto, hay que buscar otra manera de hacerlo. Y una solución tiene que ver con algo que hicieron los genetistas desde el principio. No trabajar con números de individuos, que es el universo de lo discreto, sino trabajar con el universo de lo continuo. Y el universo de lo continuo es proporciones o frecuencias, ¿sí? Que es lo que hicieron estos hombres desde el principio, porque trabajan con frecuencias de genes en la población. Entonces, siempre trabajaron en el continuo y siempre trabajaron con ecuaciones diferenciales parciales, por eso que incluso los papers se llamaban A Partial Differential Equation for Evolution. Y inventando, inventaron entre Fisher y Sewell Wright descubriendo los procesos de analizar estas probabilidades en el continuo que son procesos de difusión, que Kolmogorov el año 31 les manda un paper y les dice oye, supe que estaban haciendo esto, miren, por aquí va la cosa. Esto se hace así y hay un paper bien famoso de Kolmogorov, de hecho, publicado en ese tiempo, creo que en el PNS, sobre esto. Entonces, uno tiene la posibilidad de trabajar en el continuo. Cuando trabajamos en el continuo, lo que aparece en las proporciones es una distribución tipo beta que es la que deriva Sewell Wright cuando piensa en que estamos trabajando con poblaciones estructuradas, es decir, de que hay un sistema de poblaciones dentro de él. El equivalente de una metacomunidad a un nivel poblacional, es decir, una metapoblación, donde uno tiene una frecuencia en la población total, hay una tasa de mutación y luego hay migración entre las poblaciones locales, básicamente. Y Sewell Wright muestra de que la distribución es de este tipo y viene acá el tamaño efectivo de cada una de esta población, cada una de las poblaciones locales. Y aquí quiero poner un poco esta cita que hizo Janis Antonovich porque Janis Antonovich dijo lo que pasa en los genes debiera afectar a lo que pasa a otros niveles. También Marlene y otros pero dijo las fuerzas que mantienen la diversidad de especies y la diversidad genética son similares. Una comprensión de la estructura comunitaria va a venir de considerar cómo estos tipos de diversidad interactúan. Entonces, lo que está diciendo es que hay una conexión fundamental entre lo que pasa a nivel genético y a nivel de especies dentro de las comunidades. Por lo tanto, uno podría usar la generar una fuente en chamba mirada y eso fue un poco ¿no es que diversidad genética viene de micro dinámica, ¿no? Es decir, que recomendación, mutación, todo eso y estructurar biodiversidad viene de interacciones fenotípicas, es decir, cómo uno sobrevive, digamos, funcionalmente y relativo a lo demás. Sí, yo creo que más nada se refiere a esto. A las matemáticas. A las matemáticas, ya que efectivamente los procesos que dan cuenta de la diversidad genética o de cómo varía la proporción de distintos genes en la población, si en este caso eran tasa de mutación, migración y eventualmente cambio en la frecuencia debido a tamaños poblacionales, en el caso de una metacomunidad la mutación es equivalente a una tasa de especiación y eventualmente tenemos nuevamente migración y tenemos un tamaño. O sea, está la estructura de los procesos lo mismo, lo que es la novedad que es la situación y migración básicamente entre las unidades. Y lo que es básicamente a eso lo que apela, que hay una simetría entre los procesos fundamentales a un nivel y los procesos fundamentales al otro. ¿Sí? Dentro del contexto de la teoría genética de poblaciones clásicas, siguiendo a Sewell Wright. Bueno, si esto es así, ustedes saben que el primer intento de, porque esto también en la teoría neutral también se inspira en la generación de poblaciones y sobre todo en la teoría neutral de Kimura, lo que se deriva como vimos es esta distribución de la abundancia que es una distribución tipo Fischer y esta distribución local que es una distribución un poquito más feita, ¿no? El punto es si efectivamente podemos hacer una aproximación que no esté centrada en los números sino que sea efectivamente compatible con la genética para saber si es lo mismo y hacer una aproximación que trabaje en la frecuencia, ¿no? Con proporciones de individuos en vez de números de individuos por especie. Y ahí surge este hombre que es el que yo le hablaba, querido amigo y gran matemático Rolando Rebollido que parte de su tesis doctoral en la década de los 70 tiene que ver con una serie de teoremas de convergencia en martingala. Es una bonita palabra la martingala en términos comunes significa la martingala es una cosa que uno usa, ¿no? Pero tiene un significado matemático bien interesante que es un que permite resolver cosas que si uno no usa martingala no se puede. Bueno, los teoremas que el descubrio se pudieran aplicar a este tipo de problemas y que tiene que ver con lo siguiente y aquí viene la aproximación del sistema abierto. Piensen en lo siguiente que tenemos tasas de nacimiento y muerte nuevamente. Pero el sistema es abierto por lo tanto hay cosas que afectan a mi sistema de llamar mi sistema principal que es este con la línea puntuada hay cosas ustedes ven que hay estas flechas significa que hay interacción hay flujo hay fluctuaciones que provienen de cosas que le pasan esas cosas yo no sé lo que son porque no las estoy midiendo ¿qué le puede qué cosas podrían afectar en el nacimiento y muerte? Millones de cosas desde erupciones volcánicas perturbaciones cambio climático cosas direccionales etcétera todo aquello que yo no sé lo voy a colocar en esta variable acá en la tasa de nacimiento en la transición de nacimiento y muerte que va a ser este aparato este C entonces ahora la tasa de nacimiento y muerte no van a ser B solamente sino van a ser B más algo y la de muerte va a ser D más algo y este algo es el acoplamiento con el medio si trabajamos en el continuo eventualmente lo que uno define acá en un proceso estocástico que es donde ZT es nada más que el número de individuos de una especie particular dividido por el total de individuos o sea es la proporción es la proporción de individuos lo que dice la teoría es que cuando esa proporción cuando el número de individuos tiende a infinito ese proceso converge a una difusión y esa difusión satisface una ecuación estocástica de este tipo ustedes ven que aquí tienen nacimientos muertes y aquí lo que hay es un W que es un ruido blanco browniano cuyo coeficiente tiene que ver con C que es el impacto del medio mientras mayor sea el impacto del medio más grande va a ser la sustitución más grande va a ser el impacto del ruido puede así decir todo aquello que yo no conozco y que podría afectar al sistema lo coloco en los ruidos ¿sí? tiene lógica tiene lógica porque si yo coloco con algo le dicen ruido ¿no? porque no es señal porque no puedo descifrar claramente qué es lo que es y por lo tanto coloco allí todo el desconocimiento que tengo de los factores que podrían afectar este proceso bueno esta ecuación eventualmente en cada instante de tiempo va a haber una probabilidad una densidad de probabilidad de que tome una u otro valor y lo que se sabe es que esa densidad satisface esta ecuación que se llama una ecuación de Fokker-Planck ¿no? que yo la resuelvo la hago cero y puedo despejar esto cuando el tiempo tiende a infinito ahora hay dos límites ¿bien? hay un límite de cuando el número de individuos tiende a infinito esto converge a una difusión y cuando el tiempo converge a infinito eventualmente esto converge a una distribución que se llama distribución invariante o este famoso rote infinito que está acá este es el ro infinito que es la distribución invariante del proceso los matemáticos pueden resolver esto uno los mira y aprende perdón pero en esta ¿por qué el tiempo tiene la para pensar que la variable de F sería la misma en el estado del sentido de la gente ah porque uno asume que eventualmente esto va a converger a un cierto equilibrio ¿no? donde esa fluctuación podrá dar la fuerza más o menos de la misma ¿no? y el equilibrio acá significa de que el tiempo es irreversible y hay una serie de otras consideraciones pero asumimos de que es el mismo porque además no tenemos ningún tipo de información como no sabemos lo que es para decir que va a ser distinto ¿no? entonces bueno ahí está lo mismo que le acabo de decir y la distribución que resulta y que es la distribución para variantes es una distribución tipo beta que es la misma que obtuvo Sewell Wright para los genes entonces lo que esto dice es que aparentemente la dinámica de los individuos es muy parecida o idéntica a la dinámica de los genes que tiene mucho sentido en cuanto que los genes están asociados a estas entidades individuales no es un mapeo uno a uno obviamente pero debiera haber un efecto y la cosa es si esto ajusta o no ajusta distribuciones que observemos en la naturaleza y si yo les voy a mostrar aquí nada más que seis aquí tenemos los ajustes de la beta para en el amazonas lepidópteros mariposas árboles tropicales árboles tropicales 2 y coral reefs o sea si se ajusta tanto o mejor que la teoría neutral por lo tanto aquí hay una prueba de la fuerza que tiene esta aproximación de trabajar ahora con proporciones no con frecuencias o sea no con números como era la tradición la tradición clásica lo que yo no les he mostrado es que se los voy a dejar enunciado porque estamos trabajando en eso es que efectivamente la distribución de la riqueza lo que hemos visto también sigue una distribución beta ¿no? y también hace mucho sentido porque eventualmente lo que sucede con los genes y con los individuos también conectados con la dinámica eventualmente de la especie entonces si fuera así tendríamos una teoría que podría así efectivamente unificar como en algo que es casi trivial es decir que todos estos niveles de organización están engarzados entre sí y que siguen más o menos una misma distribución lo que varía y lo que tiene distintas interpretaciones son estos coeficientes alfa y beta en este caso para este caso se ha asociado beta se correlaciona con la cantidad esta de la biodiversidad que tiene Hubble es decir que tiene que ver con la especiación y alfa aparentemente tiene que ver más con la migración entonces nosotros hemos hecho una serie de análisis esto está publicado el que quiera le puedo mandar el trabajo y eso entonces era un mundo donde las proporciones pueden ser cualquier número continuo esto es lo que estás diciendo porque no pueden ser una población finita una proporción tiene que ser el número de individuos sobre el número total de individuos entonces es la cosa que estás desechando no a ver si uno lo hace así porque estos son estos son comunidades totales no sé cuántos individuos hay y uno divide lo que tiene cada especie y lo que ve es la distribución de la proporción y esa distribución de la proporción sigue la distribución beta que es la que se deriva si uno asume si uno trabaja con proporción en vez de con número es más bien lo que es la contradicción que tuviste en las dos ecuaciones entonces los supuestos en un sentido asociado con los dos no son compatibles acá no importa eso no importa exacto claro acá no importa y entonces esa es una manera de resolver el problema de que la ecuación maestra de la biografía insular no es la misma no es compatible con la ecuación maestra de la teoría neutral es yéndose a los procesos de difusión y ahí todo suma y sigue ¿no? pero al final de cuentas es neutral pensando en la genética nos indica es puro drift inmigración entre comunidades pero en realidad no es así porque tenemos el C en la estafa nacimiento y muerte y el C incluye todo lo que uno pueda pensar que puede afectar el nacimiento y muerte en su dependencia diferencia de nicho interacciones etcétera ¿no? como no está y está metido en los ruidos es sumamente general y poderoso o sea uno podría explicar más todavía si es que pusiera otras tasas con de nacimiento y muerte con mayor número de parámetros pero hasta ahora ajusta más o menos no C es en realidad C representa un impacto sobre la tasa de nacimiento y las tasas de muerte en la derivación tú ves que en el modelo el C es parte del coeficiente del ruido ¿sí? entonces cuando tú resuelves esto te das cuenta y eventualmente cuando lo resuelves numéricamente que lo que uno asume es magnitud de esto porque esto es un parámetro que uno le suma o le resta no asume una distribución en particular pero es lo que sí afecta es como es coeficiente del ruido si la cosa va a ser más o menos variable pero estás tomándolo como un constante sí entonces en realidad está modelando todos la cosa el observador esta dinámica que tienes ahí adentro está afectando a C claro porque exactamente hay una retroalimentación sí tú le tienes cada un valor para resolverlo numéricamente bueno ese es el cuento y otro ejemplo para terminar otro ejemplo con por qué es importante esto de los sistemas abiertos y la gran diferencia que hacen y como les mencioné en algún minuto cuando casi todos los modelos que trabajamos en ecología son sistemas cerrados ¿no? es decir no hay impacto del medio ambiente o del contexto donde está embebido el sistema y uno de los más clásicos no sé si se acuerdan los que lo vieron esto es los modelos de depredador presa que sin una dinámica tipo loca voltea que son como esto ¿no? aquí es la transferencia de energía entre el X la presa Y el depredador E la transferencia por así decirlo el término de la respuesta numérica esta es la tasa de muerte de la presa en función de la cantidad de depredadores que hay esta es la muerte del depredador etc uno puede expresar esto en esta forma diferencial lo único que hizo es pasear acá al DT para acá ¿no? y esta es una ecuación típica loca alterna vamos a ver la dinámica de esto y después vamos a abrir este sistema y van a ver qué es lo que va a pasar que es interesante y para abrirlo uno puede usar esta aproximación que es lo mismo allá pero más este término el W este término es equivalente al otro que usábamos con el C que también es como un término del C logístico ¿no? pero esto es en función de las capacidades de carga que están acá no quiero mostrar mucho en detalle sino que me interesa más la cosa la fenomenología es que esto es lo mismo que esto el sistema principal es el mismo ¿cierto? aquí y acá pero le agregamos este término que es el ruido con eso lo abrimos el sistema ahora el sistema conversa con su ambiente no entiende mucho pero si el ambiente está incluido ahí como una fluctuación que lo típico es meterlo como un browniano mira que interesante vamos a ver las trayectorias que siguen estas cosas ¿no? y cada trayectoria va a ser distinta lo que pasa es que se mueve esto si se transformó en un sistema ¿no? se pasa pasa la diapua ahí pero no acá probablemente la aproximación una primera aproximación más clásica y un browniano es como lo típico para estas ecuaciones pero les voy a mostrar que ahí está la posibilidad de incluir un browniano otra cosa que un proceso tipo poasón y cuando incluye un browniano un browniano más un poasón lo que tiene tiene unas cosas el browniano es como una escala rápida y el poasón entonces los saltos van a estar van a ver salto entre una cosa rápida y eso es lo que da un tipo un ruido tipo le di si lo he intentado todo lo desconectaré de aquí lo desconectaré allá si en eso estamos espérate vamos voy a salirme de vía ya bien dígame nomás ¿por qué dices tú adaptativa? ¿dónde hay adaptación? hay presas que son comidas por depredadores que se mueren y presas que se mueren nomás pero llegaron los técnicos ahí estoy abriendo vía de nuevo ahí está reiniciando está ahí ya ah ya pero igual me salí el mismo sistema de antes depredadores que como empresa ambos se mueren a una taza lo único que ahora hay fluctuación en eso entonces las trayectorias son distintas nada más entonces afecta la dinámica ajá 7-7 una vez a 60 a 60 1 digo login pongo presente perfecto perfecto ya ya entonces entonces si uno si uno compone un modelo nada más que para darle una referencia que es lo que pasa que este es el loto de terra bonito ¿sí? fluctuaciones ciclo entre la auditeza un un atractor en el espacio de fase que es una órbita ¿cierto? bien bonito pero cuando uno va a la parte estocástica en realidad todo eso se destruye ¿no? es como bienvenido a la realidad porque todos los sistemas son abiertos ¿no? y son y fluctúan son estocásticos entonces se destruye esa cosa maravillosa y si vemos ahora esto puede ir un poco más allá si tomamos una ahora una red lineal o una cadena lineal donde tenemos un productor un herbívoro y un consumidor top Hastings y Powell en el 89 mostraron que este sistema era un sistema caótico un atractor extraño etc pero si lo hacemos ahora estocástico esto es nada más que las trayectorias esperadas hay un bando un montón de trayectorias lo que pasa es que desaparece toda esta complejidad del caos ¿no? y en última instancia lo caótico en este caso es reflejo de una aproximación del sistema cerrado para este caso al menos lo que y para terminar para ilustrarle un poquito lo pedoso de esta aproximación ya lo mencioné en una respuesta un modelo de redes donde vamos a incluir interacciones tróficas y no tróficas la trófica es la clásica yo me como o alguien se come un organismo se come a otro lo no trófico es esta cosa mucho más compleja que tiene que ver con efectos indirectos como que como que el pasto puede ser crecer tan alto que eventualmente le provea de refugio a organismos que son comidos por un depredador entonces el pasto favorece al herbívoro que a su vez es comido por un depredador entonces hay una interacción negativa entre el pasto y el depredador esos son como una interacción indirecta o competencia aparente o competencia entre depredador etc entonces uno puede colocar todo esto en una ecuación de este tipo estos alfa de j i en realidad son nada más que funciones de transferencia de biomasa entre una especie i y una especie j esto es lo que va de j y esto es lo que va de i a j más un ruido aquí que tiene una forma bien particular que trabajando con mi querido amigo Rolando Robolleo nos convenció bueno o hizo esto porque se pone más atractiva la cosa esto resolver ecuaciones estocásticas con blauñano es una trivialidad absoluta o un matemático entonces le puso salto ¿no? y cuáles son esos saltos estos saltos están asociados justamente a migración en este caso porque asumimos que están las dinámicas de cómete uno al otro interactúa uno con otro son así y de repente pum llega gente pum entonces hay dos dinámicas una rápida que es blauñano y esto que es una cosa que es un proceso de poasón que nos da a otra escala de tiempo entonces es poderosa la aproximación porque uno puede meter más de una escala en los procesos y puede modelar cosas tan simples como esta una cadena lineal a cosas como esta donde aquí hay un predador que como un herbívoro que como un autótrofo y este a su vez genera una interacción negativa con el depredador porque le provee refugio por ejemplo a un herbívoro y esto va en este coeficiente que ustedes lo van a ver esto lo reduce a matriz y yo no quiero entrar en detalles porque son bastantes los detalles que hay hay cosas como esta que uno define los A, su y J en realidad son funciones de los alfa que les mostré antes y luego tenemos estas funciones de transferencia donde A son los tiempos de consumo las tasas de captura de presas los beta el B acá son los handling times esto es lo típico esta es la respuesta funcional de un depredador ante el incremento en las presas que nos da la transferencia y aquí están los coeficientes estas son las transferencias y estas son las transferencias cuando Y igual a J es decir cuando se trata de la misma especie lo único que hay en la diagonal de la matriz de interacciones va a ser lo que tiene que ver con la mortalidad como se mueve la especie porque no se la come nadie o sea ese es el factor de mortalidad que en el caso de un productor lo asumimos como negativo es decir se está consumiendo a sí mismo porque se autogenera carbón pero que está acá ustedes ven en la diagonal de la matriz de interacción en las D luego tenemos las funciones de transferencia y aquí tenemos eventualmente el término que me da el efecto de la especie 2 sobre la especie 3 mediado y que favorece a la especie 1 es esto que está acá entonces uno puede hacer matrices para eventualmente codificar todas estas interacciones directas o indirectas dentro de una trama trófica y obtiene cosas como esta esto es en ausencia de ruido cierto en ausencia de ruido cuando tenemos nada más que la parte de la ecuación de peor y presa en azul tenemos lo que está en azul es la interacción estrófica la azul ustedes ven que sigue más o menos una dinámica loca volterra que sería la esperada y la gran diferencia está acá cuando colocamos la interacción no trófica la dimensión del depredador es más rápida y que es lo que uno esperaría porque lo que está haciendo el pasto está cubriendo está disminuyendo el número de presas entonces el depredador va a morir más rápido en toda esta dinámica pero sigue una cosa un objeto también el sistema no estocástico sigue este objeto este extractor bastante clásico cuando colocamos el efecto estocástico se observa lo mismo lo único que ahora sí las interacciones fluctúan mucho más y ya no hay esta suerte de regularidad que se observaba si hay coexistencia de la planta con el herbívoro y si nuevamente se extingue el depredador y se extingue más rápido cuando uno considera nuevamente las interacciones indirectas bueno nada más que con esto lo que les quería exponer era justamente de que el ruido nos da una la inclusión del sistema como abierto y por lo tanto la inclusión de ruidos ambientales y la llevada de un sistema determinista a uno estocástico nos cambia la visión de la realidad a veces en forma dramática y uno puede usar estas aproximaciones para generar modelos que puedan ser útiles para entender la dinámica de redes reales como por ejemplo esta es una red del intermarial que tiene 104 especies donde se conocen las interacciones tanto tróficas como no tróficas y aquí podemos aquí hay una suerte de ejercicio para demostrar de que uno puede escalar esto a n especies y puede no solamente y puede generar un modelo estocástico que si pudiéramos parametrizar lo mejor debería ayudar mucho más a entender la dinámica que seguirían las especies sobre todo en sistemas que son explotados porque esta es la trama intermarial de Chile central donde en algunas no sé los que estuvieron en una de las charlas veíamos a los buzos que sacaban toneladas de invertebrados que tienen un precio comercial súper alto uno puede colocar aquí al ser humano y eventualmente hacerse la pregunta cómo interactúa esta estocasticidad en un contexto de un nodo que está consumiendo a otros de una con una forma de una forma bastante fuerte entonces la estocasticidad ambiental podría o la estocasticidad en general podría estar hacer sintonía con el depredador y generarnos dinámicas que podrían ser medidas catastróficas para estas chamas tróficas en resumen podemos decir que la estocasticidad es inherente a los sistemas en tanto que son abiertos e interactúan con un baño y siempre que no conocemos todos los detalles de las interacciones que los afectan esto epistemológicamente es casi una verdad absoluta porque nunca vamos a conocer todos los detalles de las interacciones que están afectando a un sistema uno puede decir bueno pero quizás lo que no conocemos es irrelevante puede ser pero puede ser que no habría que demostrarlo y lo otro es que esta consideración explícita de la apertura genera comportamientos dinámicos que pueden ser radicalmente distintos y que por lo general no estamos acostumbrados a pensar el mundo desde esa lógica porque siempre lo pensamos en la lógica de un sistema cerrado entonces el gran punto de toda esta plática era justamente mostrar que el sistema cerrado que es por lo general donde estamos viviendo nos lleva por una senda el sistema abierto nos lleva por otra senda que es mucho más variada y es mucho más rica en comportamiento dinámico y cuando queremos entender la naturaleza probablemente sea mucho más acertada tiene sus complicaciones porque las matemáticas que se pueden hacer para el sistema cerrado son distintas a las matemáticas que se pueden hacer para el sistema abierto lo cerrado es trabajar con ecuaciones diferenciales buscar equilíbete punto de estabilidad perpetuación etcétera en lo estocástico ya es hay que ver si hay distribuciones invariantes y cosas raras y cosas raras de pecho de rayada para ver si efectivamente la cosa puede ser estable o no es más complejo pero está ahí y es una de las herramientas que yo creo que se van a poner cada vez más más populares porque están jalando como dicen en México con eso me quería bueno darle muchas gracias y agradecer a esta serie de personas que estuvieron detrás de todo lo que presenté el día de hoy así que muchas gracias bueno hay preguntas y ahora viene la lógica del sistema abierto el medio interactúa con el sistema lo perturba cuando habló de que Rolando Rebolleo se aburrió de resolver ecuaciones con procesos brownianos y decidió meter un proceso de pasón la justificación biológica de ese proceso de pasón vino después entonces no yo lo pongo así como para hacer un momento agradable entre nosotros pero efectivamente yo creo que lo que estaba porque el paper cuando empezamos a hacerlo esto surge porque Sergio Navarrete Sonia Kev y otra gente hicieron la red y hicieron un taller y fuimos varios y dijimos oye pero hay que hacer el modelo estocástico de esta red si nadie trabaja con redes estocásticas ya que tenemos a Rebolleo acá que es maestro en esto de lo estocástico a ver cómo estamos en Chemole y claro empieza a evolucionar los modelos que teníamos con estos sistemas con brownianos y yo siempre notaba que Rebolleo estaba como así como falta algo y eso efectivamente cuando uno trata de hacer cosas interdisciplinarias se produce una asimetría muchas veces es que el experto en un lado puede sentir de que lo que está haciendo es trivial y el que está al otro está completamente maravillado por esa trivialidad entonces nosotros nos hablaban y vamos a hacer una ecuación estocástica y vamos a poner un brownianos oh my god increíble esto del brownianos pero obviamente al otro extremo está este experto matemático que ha trabajado toda su vida de hecho Rolando su aplicación de la matemática es trabajar en cosas cuánticas entonces esto es una puede ser pdf trivial entonces estaba y cuando decidimos enviarlo a una revista que se genere un diálogo de buscar una revista que también sea que los deje a todos los partners felices entonces esa revista fue el el SIAM que es la sociedad de matemáticas industriales y aplicada que es una buena revista una gran sociedad entonces ya y en ese contexto yo creo que emerge justamente esta necesidad de poner una herramienta más sólida porque lo que estamos acostumbrados lo que hemos leído de estas cosas siempre se nos habla del proceso de Levy o vuelo de Levy pero la manera de hacerlo es así uno pone un browniano y más un proceso de Poisson que un proceso de conjunto dan un proceso de Levy y que es lo maravilloso que uno tiene más de una escala y si hay algo que es claro y que sucede en los sistemas biológicos es que hay más de una escala está lo que está pasando aquí pero de repente hay eventos que son más que ocurren con una frecuencia distinta terremotos erupciones migraciones etcétera entonces esto es una manera muy elegante de colocar dos escalas en la dinámica de estas redes de interacción entonces ese es el cuento largo pero que es interesante porque yo siempre siempre está la alguna vez recuerdo haber ido con un problema de la ley de Taylor que la destrucción se relaciona la media con la varianza ¿no? de fluctuaciones poblacionales y luego yo me miraba así ¿de verdad? ¿de verdad esto es un problema de ecología? bueno sí pero eso cuesta convencer a la gente de que a veces las cosas triviales pueden ser importantes para algún espectro restringido de la población como luego pero bueno y entonces cuando se añade este proceso de poazón y se hacen las simulaciones ¿sí se reproducen de otra manera los datos que tenían? sí sí no donde afecta vamos acá porque uno puede usar distintos tipos de intensidad de migración ¿no? y lo que hace es que cambian mucho las dinámicas y bajo cierto régimen hay coexistencia de la especie y bajo otros regímenes no pero esa es agua de ocho sacos de hecho uno de los problemas que tiene ese modelo estocástico completo es que lo único que se pudo demostrar matemáticamente es lo que hacen los matemáticos es una solución o sea hay una distinción variante y es única o sea existencia y unicidad pero no sabemos cuál es el pequeño problema porque para saber cuál es se necesita ya como decimos en Chile entrar a picar ¿no? picar en el sentido de de hacer un hoyo ¿no? no de Chile que pica pero pero también entonces es más complejo y es una de las limitantes ¿y quién lo puede hacer? pues probablemente Rebolleo 10, 15, 20 más en el planeta pero no muchos bueno son como muchas cosas porque por un lado es decir nos das cuenta nos das una visión de los limitados que estábamos respecto a cómo estábamos viendo una serie de cosas con los sistemas cerrados y por el otro lado nos metes en una serie de problemas para poder ser basados ¿no? alguna vez los meteorólogos me decían un sistema abierto es que de repente ya tienes calculados tus escenarios de lluvia y entra una nube negra y cambió completamente el escenario ¿no? entonces un poco cómo dimensionar esas frecuencias esas externalidades dirían los economistas de alguna forma ¿no? porque de repente el miedo a no haber entrado a sistemas abiertos por parte de los sistemas cerrados es porque todo se convierte en una cantidad de datos y variables que no son sumatorias etcétera ¿no? entonces al entrar a una matemática que nos permita de alguna forma capturar infinitesinalmente etcétera con números irreales ¿qué tanto no volvemos a un sistema cerrado? ¿no? Sí complejo porque bueno el ejemplo que tú diste que es justamente el cómo se comporta el sistema climático es uno de los ejemplos clásicos de un sistema complejo que es complejo aunque lo resolvamos ya en forma determinista ¿no? porque tiene esta cuestión de fluido al final es un navio y no en vano hay cuando yo trabajo también en cambio del clima y tenemos ¿cuántos modelos hay? 30 modelos ¿no? para predecir el clima global que coincidieran distintos tipos de parámetros o efecto que no son triviales a todo esto tenemos una aplicación en R que se llama Compare R que agarra todos los 30 modelos y los puede proyectar en cualquier parte que usted quiera y le da un plot de qué tan desviados están para cualquiera de las todas las variables de las 20 variables de BioClean qué tan desviados están de la medida de ensamble y uno puede elegir el modelo que va a usar para hacer las proyecciones o para estudiar cambios en efectos sobre la biodiversidad de una manera que es reproducible y no decir yo voy a usar el modelo 2 y el 3 claro 4 ¿no? pero uno dice bueno usé esto porque me maximizan el spread me dan un rango más amplio en los 4 cuadrantes temperatura precipitación etc bueno siempre está eso y en ese modelo efectivamente si ahora lo hacemos abierto probablemente vamos a terminar con proyecciones que van a ser mucho más complejas también porque vamos a tener un tubo de trayectoria ahora entonces vamos a amplificar el problema pero una cosa es amplificar el problema pero otra es acercarse más a lo que realmente sucede por ese lado es más interesante ¿no? porque vamos a estar más cerca de poder hacer predicciones de esperar de tener o mayor precaución o mayor mayor respeto por la incertidumbre yo creo que eso es porque en el paradigma del sistema cerrado la incertidumbre miren ustedes si la cosa del lenguaje es fundamental le llamamos ruido ¿no? entonces ruido es como algo ¿no? es lo mismo que sucede con en hablando de sistemas complejos esta lógica de que a las distribuciones gaussianas se le llame la distribución normal ¿no? de hecho hay una hay una frase maravillosa de Manderbrück que a mí me encanta que dice porque dice bueno no todas las distribuciones son gaussianas ¿no? y ya le vi demostró de que hay una serie de distribuciones que cumplen con esta cosa de propiedades como las gaussianas que son distribuciones estables y entre las cuales salen distribuciones que tienen colas largas ¿no? y que no tienen momentos definidos ¿no? que pueden no tener varianza o no tener cortosis etc. entonces Manderbrück dice es desesperante vivir ¿cómo dice? en una vida sin bueno es poco tolerable no tener varianza pero hay que ir al psiquiatra cuando uno ya no tiene esperanza ¿no? entonces como claro y por eso las distribuciones gaussianas le dicen normales porque son maravillosas ¿no? una gaussianas hace cosas relativamente y lo demás es como si todo lo demás había una gaussianidad y todo lo demás patológico entonces aquí pasa lo mismo que hemos estado en una lógica de sistema cerrado que no es malo ¿no? no es malo porque lo cerrado implica lo abierto ¿no? y las dos cosas entre sí pueden conversar y muchas veces pueden dar predicciones equivalentes en una puedo hacer más matemáticas o de un tipo y aquí puedo hacer más de otras cosas pero pero no hay que olvidarse de que existe otro planeta también o que en el mismo planeta está habitando el otro pero yo creo que es un poco de empezar como a amar un poco más la incertidumbre o a abrazar otra pregunta es sobre los efectos ¿cómo se podrían evaluar si por ejemplo están ubicados en una zona del lado izquierdo superior de esta gráfica donde son las lo vimos en la sección pasada que eran esos sitios de anidamiento ¿cómo podría separarse esos efectos indirectos sobre un efecto sobre otros procesos independientes o estocásticos está difícil en realidad esta red que yo les posiciono acá esa red se sabe los efectos indirectos porque desde la década de los 80 hasta ahora han habido monitoreos constantes de los mismos sitios transectos y experimentos entonces se han hecho un montón de experimentos de la interacción entre un alga supongan porque hay red intermaterial siempre hay una alga roja coralina que es un sustrato para el asentamiento de muchos invertebrados que eventualmente son las presas de unos depredadores entonces hay una interacción alga invertebrado depredador entonces se saca la alga se ve que pasa se pone menos se cambia la alga se saca el depredador se ve que pasa etcétera entonces la manera de hacerlo es así yo creo ahora esa manera también tiene limitaciones imagínate lo siguiente ¿cuál es el tamaño del sistema que se usa experimentalmente? ¿ya? ahí cajas le meto estrellas le saco estrellas le pongo esto le saco todo o sea ya hay una interacción entre el observador y el sistema que cuando uno publica el paper el único observador que aparece aparece como parte de los autores pero no aparece en los métodos ni en los resultados ¿no? cuando debía aparecer y decir bueno si yo hubiera usado otro tamaño de cuadrante o suponga que uso el tamaño óptimo pero igual aún así estoy perturbando cuando remuevo algo estoy perturbando el sistema o sea es como y no estoy colocando todas las interacciones posibles porque experimentalmente por el número de réplica y el tamaño de los cuadrantes tengo imposibilidad de usar más de 3 o 4 especies entonces ya cuando el sistema en este caso son 104 y todas interactúan entonces hay una limitación a poder hacerse cargo de estas interacciones que no es menor porque sabemos que la dinámica al final muchos de los links sobre todo es en esa parte que tú dices en ese cuadrado donde está el core de la red ¿no? y son muchas especies entonces es difícil poder saber bien qué está pasando ¿otra pregunta? se menciona que pues sí se puede establecer que hay una estructura de acuerdo a ¿cómo pueden establecerse esas interacciones? pueden ser tróficas pueden ser de otro tipo pero ¿puede involucrarse con el funcionamiento de esas dos? porque usted dice la estructura de la red versus la función de la red sí hay un trabajo que lo mencioné cuando hablamos de la red del cáncer que es un trabajo no me recuerdo el autor en este minuto pero que habla de una de que las redes biológicas por lo general son redes que son sparse es decir primero que no tienen todos los links que podrían tener sino que tienen mucho menos y donde la conectancia es decir el número de links realizado se relaciona con el número de nodos ¿sí? y lo que demuestran es que cuando eso sucede y la relación es uno sobre ese ese siendo el número de nodos o especies lo que lo que pasa es que dinámicamente estas redes son más estables y robustas y además tienen mayor capacidad de explorar configuraciones alternativas ¿no? entonces ahí tenemos un link entre la topología o la estructura y la dinámica y la habilidad un poco lo mismo dice Vascomte y Bastola y otra gente en relación a la estructura anidada en general de que el hecho de que interactúen especialistas con generalistas hace que la red sea mucho más estable en el tiempo entonces lo que uno ve y eso es interesante lo que uno está analizando y es que uno está viendo redes que persistieron porque todas aquellas redes que no persistieron no las vamos a mostrar ¿no? porque ya fueron entonces cuando uno va a menos que el fenómeno esté en la transiente de ahí mismo ¿no? pero asumamos que no entonces lo que uno va y mostrea son redes que deben o debieran tener ciertas características que las hacen más persistentes que otras entonces hace sentido ¿sí? bueno muchas gracias yo tengo para preguntar yo pensé que ya me estaba escapando entonces la idea con el C es que se me demuestra que puede salir con dinámicas muy distintas o tratar de ajustarlo a los datos para decir que en ese sistema el ambiente está jugando este papel porque podemos esencialmente decir que C igual con tal mejor modelo los los datos sí el lo interesante es que cuando nosotros usamos el C en el modelo en la ecuación estocástica no queda reflejado el C no se traslada en forma pura a la distribución final ¿no? queda en función de otros parámetros que te los podría no sé si lo coloqué vamos a ver bueno a ver que es más complejo el cuento porque en realidad aquí está te das cuenta el alfa el parámetro alfa depende de las tasas en este caso en esta versión depende de las tasas puras de nacimiento y muerte aquí se llaman B0 y D0 y el beta el beta es el que rescata las relaciones entre la tasa D1 y B1 que equivalen a los C porque la tasa de nacimiento va a ser B es igual a B0 que es lo basal más B1 B1 es aquello que impacta la tasa de nacimiento ¿no? entonces sí se recupera algo en los parámetros entonces hay un parámetro que te refleja mayor o menor estocasticidad y el otro que tiene que ver con la dinámica interna del sistema ¿no? entonces eventualmente ¿qué es lo que uno hace? podrías hay varias aproximaciones para ajustar parámetros pero lo que nosotros usamos y lo complejo también de esto es que no hay una no hay una solución de esto que le llaman de maximum light ¿no? cerrada para esto sino que uno tiene que usar métodos de numérico de ajustes sucesivos y cosas así uno puede llegar a ajustar parámetros sí eso es lo que hace pero podría ser una lógica más compleja que dice usar trayectoria y cosas así pero si regresas a la red entonces de 2046 104 1316 links sí entonces una cosa que era muy usado desde hace mucho tiempo para ir estudiando la cosa de 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 ruido de modelar ruido en el siguiente sentido es ir con un sistema grande y luego vas a tomar un subsistema como tu sistema de interés y modelar el ruido de verdad es decir que entonces muchas veces serán lo que se llama variables rápidas y variables lentas es decir que aquí tengo mucha fluctuación y puedo tratar de modelar porque ya tengo un modelo subyacente más exacto ¿no? entonces me pregunto hasta qué punto se puede por aquí no vamos a ir pensando en un sistema abierto ese es un sistema lo que quiero decir que si pasa un subsistema esto es bastante no eso está súper interesante porque efectivamente aquí uno podría podría modelar un subset y tirar todo lo demás al baño porque ya sabes mucho de todas las otras interacciones y ver qué tanto qué tanto detalle tengo que saber para poder reproducir si un C constante modela muy bien este conjunto de interacciones o deberías parametrizarlo entonces etcétera etcétera no está bueno sí no hay mucho en la física bueno cualquier otra pregunta bueno no olviden que Pablo va a dar su última plática el lunes a la una gracias sobre cambio global y cosas más no tan y terrenales más cerradas bueno gracias Pablo gracias